Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir, bienvenidos al canal nuevamente. Yo sé que ha pasado mucho tiempo y ahora les explicaré por qué no estuve subiendo videos. Pero primero y antes de empezar, quiero que me digan en los comentarios cómo han estado ustedes, si realmente han extrañado que haga contenido, si realmente ni siquiera se han dado cuenta que no estoy. En fin, antes de comenzar, quiero presentarles la nueva intro, espero que sea de su agrado, y aquí está. Bueno, les debo una explicación en primer lugar. La razón por la que no subí videos es porque no tenía ganas. Sí, bueno, no sé qué más decirles, simplemente es una etapa en la que no tienes ganas de hacer contenido y me estuve dedicando a mi trabajo y a otras cosas y ya. Sin embargo, desde marzo como que me entró las ganas de querer hacer contenido nuevamente y bueno, me di cuenta que era la hora de volver. Seguramente ya han visto la nueva imagen que tiene el fanpage, el instagram, el twitter y el canal en sí. Espero que sea de su agrado la nueva imagen y la nueva intro que hice para ustedes. Se nota que ha pasado el tiempo, monios. En fin, como ven, sigo más darks que nunca y aquí en el Isma ya empezó el frío, el invierno, que es mi etapa favorita del año. En serio, el verano lo detesto, creo que yo lo había dicho. Así que para empezar esta etapa de frío bien preparado, me he surtido de algunas cositas que ya llegaron y hoy les voy a mostrar de qué se trata, como lo dice en el título del video. Para empezar, y recordando que estamos aún en una etapa de pandemia y de contagio bastante grande, es indispensable tener mascarillas. Y como buen gótico, buen dark o buen underground, como ustedes quieran llamarlo, lo primero que tienes que pedir y que tienes que usar obligatoriamente es la mascarilla. Y no hay mejor opción que Palante. Aquí tengo ya las mascarillas de la compañía de Palante. Muy buen material, muy buenas telas. Y ahora les voy a mostrar los modelos que me mandé a hacer. Solamente invertí en dos modelos, que son los que más me gustaron. Como ustedes saben, o creo que no se lo había dicho, pero a mí me encantan las calaveras y los cráneos. Así que consideré muy idóneo tener una de este modelo. Creo que ya me habían visto usando esto, pero esta vez el diseño es mucho mejor. Tiene triple protección en la parte de adentro, es bastante liviano. Tiene estos elásticos para la oreja que realmente son muy cómodos. Hay otros que tienen para amarrar y otros que usan brochas y realmente no me gustan mucho. Estos están perfectos. Me gustan mucho porque este diseño ya lo tenía, pero esto es modificado. Lo hice un poco más a la medida de mi rostro. Y la verdad es que son bastante comodísimos. Te deja respirar. Puedes hablar con tranquilidad. Hay espacio suficiente. Y el elástico es bastante resistente. Este diseño es uno de mis favoritos. Realmente me encanta. Está bastante bueno. Díganme qué opinan ustedes. A mí me gusta. Muy bueno. El siguiente diseño fue un capricho mío. Hace poco se estrenó Mortal Kombat. Y realmente uno de los personajes que más me gustan son Ermac, Scorpion, Sub-Zero. Así que me hizo un diseño con la máscara de estos personajes. En este caso es más similar a la de Ermac. Y me gusta mucho. Y básicamente es lo mismo. Pero este diseño es más personalizado. Ahora me lo voy a poner. ¿Qué dicen? A mí este diseño en serio me encantó. Me pasé un par de horas haciendo el diseño porque realmente esto no estaba dentro de su catálogo. Yo lo hice. Y me encanta. Es súper grueso. Calientito. No se filtra nada de aire. Y está bastante bien. A mí me gustan los diseños. Palante realmente te luciste. Voy a dejar por el lado de aquí la información sobre Palante. Subo Instagram. El correo y el celular al que se pueden comunicar si desean una de estas mascarillas. Realmente recomendadísimo. Muy puntual. Bastante barato. Y tiene varios diseños para escoger. Gracias Palante por estas mascarillas. Realmente ahora sí me siento mucho más protegido. Lo siguiente que pedí fue un par de poleras y un polo. No sé cómo le irán en su país a esto. Pero acá se le llama polo. Y no hay mejor opción que External Darkness. Para empezar vamos a mostrarles el polo. Ahí está. Precioso. En serio, como les dije, las calaveras me fascinan. Y esto realmente... ¡Mmm! ¡Ah! Huele como a vainilla. Está increíble. La muerte es el inicio de una nueva vida. La siguiente es una polera de manga larga. Porque realmente el frío amerita abrigarse bien. Ahí está. Lima es una ciudad muy húmeda. Y aunque realmente no lleguemos a temperaturas tan bajas como en Santiago. Cuando estuve allá llegamos hasta los 8 y 3 grados. Aquí llegamos máximo a 12 o mínimo. Pero la humedad realmente juega en contra. Muchas veces. Ahí está. Y por último, la tercera cosa que pedí a External Darkness. Fue este polerón. Que está precioso. Impresionante. Que tiene capucha. Como pueden ver. Y atrás también tiene su gran diseñazo. Ahí. Ahora me los pruebo. El color es súper intenso. Un negro súper fuerte. Si realmente te gusta tonalidades de negro. Esto es para ti. Súper cómodo. También muy puntual. Precios bastante accesibles. Y estaré dejando en la mano derecha o izquierda. La información de sus redes sociales. Para que también puedan preguntar. Si les interesa algo y puedan comprar. De mi parte les digo. Que altamente recomendadísimo. Muy profesionales. Buena tela. Y diseños muy interesantes. Muchas gracias. Estelar Darkness. Muy bien. Y la tercera y última cosa que pedí. Fue un encargo exclusivo de Crux Stalker. Es la primera vez que he comprado aquí. Y realmente me ha dejado muy satisfecho. Ropa gótica. Y accesorios de muy buena calidad. En serio trabaja con cuero. Y con materiales muy similares a tu gusto. Y ahora les voy a pasar a mostrar. Lo que me he comprado. Vamos a empezar con lo más pequeño. Esta es una sencillera para varón. Ahí está. Con la marca. Del producto. Es. Al cuerito. Vuelvo rico. Tiene parchecito. Bastante cómodo. Si te gusta llevar acá tus monedas. Esto es preciso para ti. En serio. Muy bueno. Esto es un regalo por las compras que tienes. Eso es un buen punto. Realmente me encantó. Lo siguiente que me pedí fue algo que no me pude resistir. En serio. No sé cómo decirlo. Aquí no se venden muchas cosas góticas. La mayoría tienes que pedirlo. O mandarlo a hacer. No hay un lugar donde te vendan todo. Ya más adelante haré un video sobre los lugares donde compras ropa gótica en Lima. Si quisieran ver un video de estos. Deja tu like y suscríbete al canal si no lo estás. Y bueno. Esta es una billetera gótica. De modelo ataúd. Realmente me fascina. En serio. Es precioso. Es súper delgado. Como pueden ver. Es bastante grande. Entran tus tarjetas. Tu documento de identidad. Y seguramente billetes. Pero como estamos en crisis política. No hay. Ahí está por dentro. Me encanta. En serio. Tiene espacio suficiente para billetes cuando lo salga. O no lo sé. Y aquí puedes meter tus documentos. O cualquier cosita que tú quieras poner. Bastante práctico. Como les dije. Muy delgado. Es también bastante duro. No se te va a colar. Ni nada. Y como pueden ver. La textura. No sé si llega a apreciar. Es cuero. 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 Una de las cosas que me encantó. Y que quise pedir. Fue esta mascarilla. Porque nunca está de más. Tener más protección. Ante este virus. Tiene varios detalles. Como son púas. Es de cuero. Y lo que me llamó la atención. Es que se junta con parche. Bastante cómodo. Bastante duro también. Y ahora pasaré a probármela. Pero antes quiero mostrarles algo más. Esperen. Esperen. Que ahí viene. Ahí está. Me encantan los detalles. Y la elaboración. En serio. Realmente. Cada detalle que se puede apreciar. Está bien acabado. Bien terminado. Eso es lo que me fascina. En serio. Muchas veces compro cosas. Que no están bien terminadas. Y no me agrada del todo. Sin embargo. Crux Stalker. Realmente. Es muy. Muy profesional. Como les repito. Dejaré en la parte de abajo. La información. Sobre su fanpage. Que es Fabric. Gov. Y sus redes sociales. Para que puedan contactarse con él. También es muy importante decir. De que. Crux Stalker. Realiza juegos. Que se realizan con premios de recarga. Es decir. Si tú concursas aquí. Podrías ganarte muchas de estas cositas. Como último detalle. De este primer video. Del 2021. Voy a. Cambiar oficialmente. El sombrero. Realmente. Me ha acompañado mucho. Ustedes son testigos de eso. Me encanta este sombrero. A pesar de que me costó muy barato. Tiene un valor muy caro. En mi corazón. Lárgate. En fin. Este es Dracir 2021. ¿Qué opinan? Díganme en los comentarios. Si quieren que salgan todos los videos. Con este sombrero. O con el anterior. Por favor. Quiero leerlos. Y quiero sus likes. Y sus suscribidas. Porque muchas de las personas. Que ven mis videos. No lo están. Bienvenidos sean todos ustedes. Y gracias por darme la bienvenida. También. A este 2021. Seguimos en pandemia. Pero el gótico sigue. Más fuerte. Que nunca. Gracias por esperarme. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbete. Es gratis. No te cuesta nada. Es solamente un clic. Y ya. Y conmigo será. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Yo soy Drasir. Bienvenidos. Hola. Hola. Ya me olvidé. Hola. Yo soy Drasir. Bienvenidos a mi canal. Es difícil volver.